Buenos días, amada iglesia. Qué hermoso es estar juntos domingo a domingo. La aventura de CDF Niños Online está por comenzar. Y tranquilos, nosotros les esperamos hasta que vengan los pequeños de la casa y juntos disfrutar lo que tenemos preparado. Ahora sí, ¿están listos para la diversión? ¡Sí! ¡No los oigo! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Sí! Nosotros también estamos listos. Que comience nuestro conteo regresivo para descubrir la increíble aventura que tendremos en este día. ¡Ruleta, por favor! Vamos, no te olvides de dar un fuerte aplauso. ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Que la ruleta empiece a girar! ¡Tíderes! Bienvenidos, niños. El día de hoy vamos a aprender la historia de David y el rey Saúl. David decidió guardar su corazón y sus pensamientos al honrar a sus autoridades en todo momento. sin importar las circunstancias. Así como el agua queda en este vaso. ¿Quieren saber cómo David cumplió con el propósito que Dios tenía para su vida? Vamos a ver la historia. Había una vez un joven pastor de ovejas que vivía en Israel. Su nombre era David. Él fue escogido para ser el próximo rey de Israel cuando era tan solo un niño. Pero tuvo que esperar varios años para que esa promesa se cumpliera. Porque en este tiempo había otro rey que se llamaba Saúl. David se convirtió en un gran guerrero y el rey no lo amaba. Un día, el ejército regresó con la victoria de una batalla. Y las mujeres de todas las ciudades salieron a recibir al rey con este canto. ¡Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles! Esto hizo que el rey Saúl se enojara mucho con David. Estuvo celoso y sintió envidia por él. Por esta razón, el rey intentó matar a David varias veces y lo persiguió todo el tiempo. Un día, Saúl se enteró que David estaba en el desierto de Engadi. Así que, reunió a tres mil de sus mejores soldados y fue a buscar a David para matarlo. Durante la búsqueda, el rey Saúl fue a una cueva para descansar. Pero David y sus hombres estaban escondidos en ese lugar. Cuando se dieron cuenta que el rey Saúl dormía, los soldados de David le dijeron, ¡Aprovecha esta oportunidad y mata a quien te está persiguiendo desde hace tanto tiempo! Entonces, David cortó un pedazo de la ropa de Saúl. Pero comenzó a pensar que no era lo correcto. No estaba bien matar al rey ni hacerle daño a la persona que Dios había puesto para gobernar sobre Israel. Así que, esperaron escondidos hasta que el rey se despertó y salió de la cueva. David lo siguió y gritó detrás, ¡Mi rey! ¿Por qué haces caso a la gente que dice que quiero hacerte daño? Mira, corté una parte de tu manto, pero no te maté. Esto demuestra que no estoy tratando de hacerte daño y que no pequé contra el ungido del Señor. El rey Saúl lloró y le dijo a David que seguramente sería el futuro rey y que el reino de Israel florecerá bajo su manto. David prometió que jamás haría daño a Saúl ni a su familia y se retiró en paz. David mantuvo siempre su promesa y con el tiempo se convirtió en el rey de Israel. Fue muy amado por Dios porque fue obediente y tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. ¡Qué gran historia la que aprendimos el día de hoy! Como David, honró y respetó en todo momento la autoridad del rey Saúl, sin juzgar, sin criticar, ni vengarse de quien le había estado persiguiendo por tanto tiempo. Una manera de honrar es la oración. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son las autoridades por las que debemos estar orando constantemente. ¡Actividad! Para la actividad, un amigo del búho sabio nos va a ayudar a recordar por qué autoridades debemos orar. Necesitamos los siguientes materiales. Cartulinas de colores, goma, tijeras, lápiz y plumas para decorar. Dibujamos el perfil de nuestra mano sobre la cartulina. Recortamos por el borde. Recortamos dos círculos blancos para los ojos, un triángulo para el pico y dos para las orejas. Pegamos los círculos en la palma para hacer los ojos del búho. Pegamos el pico y las dos orejitas en la parte superior. Vamos a dibujar dos círculos negros para hacer los ojos del búho. Al revés, vamos a escribir en cada uno de los dedos las autoridades por las que vamos a orar. Empezamos con Dios, nuestros padres, pastores, maestros y gobernantes. Pegamos las plumas que van a simular las alas de nuestro búho. ¡Listo! ¡Nuestro amigo búho! Espero que hayan disfrutado la actividad. Y ahora, no olvides honrar a tus autoridades y así cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¡Que lo disfrutes! Gracias, Steffi. Esa fue una gran historia. ¿Se dan cuenta, niños? David tuvo la oportunidad de lastimar a Saúl y vengarse. Pero él decidió en su corazón honrarlo y no juzgarlo, a pesar de todo lo que le hizo. Por eso, es muy importante caminar siempre honrando a las autoridades, como son tus padres, tus maestros, los gobernantes, los pastores y sobre todo a nuestro Dios. Porque hay una recompensa muy grande en la honra y el respeto. ¿Qué les parece si ahora damos el paso al búho sabio para que nos comparta el versículo de esta semana? ¡Adelante, búho sabio! Versículo de la semana Niños y niñas, estoy muy contento de estar con ustedes. Vamos al gran libro de la sabiduría para leer el versículo de esta semana. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2 Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. ¡Chao, niños! Ahora sí, vamos a orar. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro y estemos en unidad tú y yo. Amado Padre Celestial, te damos gracias Señor, porque cada domingo aprendemos más de tu palabra. Y hoy vemos Señor, como el perdón es importante, como la honra es clave para cada uno de nosotros. Señor, así como David decidió en su corazón respetar la autoridad de Saúl, a pesar de todo lo que sucedió, hoy también nosotros aprendemos a honrar a nuestras autoridades, porque Tú las has puesto sobre nuestras vidas. Hoy decidimos en nuestro corazón siempre caminar, respetando aquellos que Tú has puesto sobre nuestros corazones. Te pedimos Padre, que en esta semana podamos poner en práctica todo lo que hoy hemos aprendido. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué les pareció? Fue un tiempo de mucho aprendizaje. Recuerda practicarlo todos los días de tu vida, este principio de la honra y el respeto. Nos vemos la próxima semana para una nueva aventura en CDF Niños Online. Y recuerda, visita nuestro canal y dale like a nuestro video y compártelo con todos tus amigos. Chao niños y que Dios les bendiga.